Un fuerte aplauso para los chicos de Ricura, ¿eh? ¡Bravo! Que vengan a poner un poco de música, ¿de dónde la mañana? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Nosotros somos Ricura y vinimos a tocar un poco de música, a mostrar algo de lo que hacemos acá en el programa. Bueno, me parece muy bien. Jovencitos todos. ¿Cuántos años tienen? Todos jóvenes. Tenés 23 años, 21, vos tenés 30 y 19. Bueno, ¿y hace mucho que están? ¿Son de la plata? Cuéntenos un poco. Hace poquito, la verdad que hace poquito que arrancamos, como fuimos bastante para adelante, fuimos con todo, en realidad. Hace tres meses que empezamos a ensayar y bueno, ya estuvimos tocando hace un mes más o menos, estuvimos tocando en varios lugares y surgieron fechas bastante rápido, digamos, con el tema propio también. Estuvimos con los videos en YouTube, tenemos Lyric Video, tenemos dos temas propios ya hasta ahora. Genial. Y los demás covers y todas esas cosas que, bueno, vamos a ir subiendo seguramente en las páginas. Bien. Polémica remerita, ¿eh? ¿Podemos tomar la remerita de los chicos? Ven, mirá. Con besito, un fuente. Tremendo. Están buenas, están buenas. Están buenas, ¿eh? Están buenísimas, sí. A mí me gustan. Bueno, esta es una formación reducida. ¿Cuántos son ustedes? ¿Son muchos? Nosotros somos siete. Faltarían el bajista, el que toca el octapad y el timbalero. Bien, bueno. Bueno, pues nos van a estar contando a dónde se van a presentar y demás, pero ¿les parece hacer un temita? Arrancamos. Dale, vamos con un poquito, un pedazo del tema de No te olvidarás de mí. Dale. Que es un tema nuevo que hicimos propio. Perfecto. Dale, va. Rigura, ¿eh? Bailamos. Te conocí aquel día y jamás pensé que me ibas a gustar así. Al verte quise invitarte a salir. Y cuando nos miramos, no te sentieras para mí. Por eso quiero dar un paso más. Quédate un segundo más. Nena, no lo pienses más. Yo no me olvidaré de ti. No te olvidarás de mí. Vamos acercándonos, de a poco sintiéndonos. Yo no me olvidaré de ti. No te olvidarás de mí. Te conocí aquel día y jamás pensé que me ibas a gustar así. Al verte quise invitarte a salir. Tomamos un poco de más y comenzamos a bailar. Y me dijiste que gustabas tú de mí. Y cuando nos miramos, no sentí que eras para mí. Por eso quiero dar un paso más. Quédate un segundo más. Nena, no lo pienses más. Nena, no lo pienses más. Yo no me olvidaré de ti. No te olvidarás de mí. Vamos acercándonos, de a poco sintiéndonos. Yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. No te olvidarás de mí. No me olvidaré de ti. Palma la gente. Vamos que sigue el viernes. Quédate un segundo más, nena no lo pienses más Yo no me olvidaré, no te olvidarás de mí Vamos acercándonos, te apuntó sintiéndonos Yo no me olvidaré, no te olvidarás de mí Pero nosotros le metemos más hincapié a los temas propios Que es nuestro estilo y lo que queremos realmente lograr Venimos, la verdad, con el tema de repercusiones Venimos muy bien con el tema de YouTube El tema que tocamos antes lo pueden buscar en YouTube los que quieran Buscando Ricura y también con las redes sociales Ricura Oficial Y Fanpage, Facebook, Twitter, Instagram Bueno, dale, dale, seguro ¿Qué temita vamos a escuchar ahora? Vamos a salir con un pedacito de un cover de Tanto Amor De Abel Pintas Perfecto, Ricura, amigos, dale Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Debería estar Debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Vamos a meternos otra vez con un temita De los chicos de Ricura que vinieron a pasar el viernes con nosotros A la noche no sabemos qué van a ser Uno se imagina más o menos Pero de mañana se han levantado y han estado acá, firmes No, en realidad a la noche tenemos Ya que me hiciste acordar Tenemos para invitarlos a Twins Tocamos en un boliche de acá de La Plata Vamos todos a Twins Hoy a la noche, viernes Viernes, a partir seguramente de las 3 de la mañana Nos va a estar tocando, es un boliche Vamos a hacer una cosa, vamos a ser justos Vamos a ir a esa hora Antes hay que ir a ver a Sin Ensayo Los amigos de Sin Ensayo van a tocar hoy en el Teatro Ópera Así que vamos a ir Es una gran fecha para nuestros amigos que han venido Cuando cumplimos 100 programas y cuando cumplimos 200 Así que les mandamos un abrazo grande Y después nos vamos a ver a Ricura, Twins Claro Por supuesto, por supuesto, ningún problema Bueno, hacemos un tema y tal Dale, vamos con un tema propio Que es el siguiente, que se llama Vamos a Bailar Dale, que dice así La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar La palma del todo, dale Yo me sentía tan solo, no lo quería pensar Hoy nos vamos a fiesta Con amigos nada más Y encontrarte bailando Sentí tu piel y tu calor No me dejes de mirar Ven aquí, no dudes más Que yo te tomo despacito Vas a ver que la vamos a pasar muy bien La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar Yo me sentía tan solo, no lo quería pensar Hoy nos vamos de fiesta Con amigos nada más Y encontrarte bailando Sentí tu piel y tu calor No me dejes de mirar Ven aquí, no dudes más Que yo te tomo despacito Vas a ver que la vamos a pasar muy bien La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Y estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Y estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Y estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar La vi solita en el bar Y yo la quise acompañar Y estabas tan bonita, nena Dale, vamos a bailar Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos olvidamos Del mal amor que nos han causado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Lo que es lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Escúchalo, lo que es lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos olvidamos del mal amor que nos han causado Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Lo que es lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Escúchalo, lo que es lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos olvidamos del mal amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos olvidamos del mal amor que nos han causado Yeah, 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 yeah